Hay que hablar que últimamente me encantó que vi que defendías a Irina Baeva por las críticas, las comparaciones, que quién había sido mejor aventurera, que yo no sé qué, que la la la. Pero, ¿por qué hacemos este tipo de, pues, como una competencia entre mujer y mujer? Y fueron las mujeres las que empezaron realmente. Somos nosotras, lamentablemente, las que empezaron. No fueron los hombres los que empezaron a decir que ella no bailaba o cosas así. Eso me parece muy fuerte, muy duro. Yo creo que fue muy, muy duro y ha sido muy duro para para ella, porque yo estoy segura que ella como actriz, como cantante, como una persona que está comprometida en este medio, dio su 100 por ciento, trató de hacerlo lo mejor posible. Pero la gente y quienes la criticaron no tomaron en cuenta que ella no es latina. Ella no es caribeña como ustedes, venezolanos, cubanos que traen el baile en la sangre. Ella es una mujer rusa y los rusos, la gente de esos lugares no tienen ese. ¿Cómo se llama? Esa chispa y es sazón. Entonces, quizás vino ahí la cuestión, pues, del productor que la eligió a ella, ¿no? Esa es otra cosa. Pero también no comparar. No esperen que ella fuera igual que las anteriores. ¡Claro! ¡Claro! Gracias.